Necesitar que no, que no se le tenía que dar, que porque ya había un contrato, ese contrato se los he mostrado, ese contrato por favor, a cualquiera de ustedes que les invente una firma propia de ustedes, ustedes mismos irían a reclamar el derecho, irían a denunciarlos, pero sí, es así, señor, es así.